Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores en freno, soy Relasa y vamos a empezar ahora si con lo que vendrá siendo las nuevas lecciones y demás, normalmente debería de haber hecho estas y demás porque esta parte es un poco complicada, ya lo habíamos visto un poquito lo de era, era no, lo que vendrá siendo Vedevo, lo que vendrá siendo tiempo pasado y demás como Parla, Parlava, Vive, Viveva Piache, Piacheva, ok, vale, que es básicamente bastante bastante sencillo que se le agregue el va y ese tío, ya acá vamos, ok, que jugábamos y demás, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, son terminaciones realmente muy sencillas, realmente no tiene gran explicación, aquí hay unos pequeños ejemplos pero los veremos más a fondo en estos, vale, así que le vamos a empezar, son nueve, vamos a intentar hacer una o dos dependiendo del tiempo que nos lleve para ir explicando y ir aprendiendo cada una de las partes Es decir, sobre todo estarla repasando que va a ser bastante importante hacer Era un topo Ok, era un ratón, era un topo, se escribe exactamente igual, vale, no hay tanto problema aquí Voleva mangiare Voleva mangiare, quería, ok, vole, que es vole, que es quiero, vale, yo volo, bueno, quería, quería comer, mangiare, ok, mangiare, perfecto Ok, quería comer, acuérdense que es como el infinitivo de comer, vale Faceva caldo ieri Faceva, ok, hacía, ok, caldo ayer, ok, hacía calor ayer, perdón, no caldo, calor ayer, caldo es que estoy, tengo hambre, vale Lei non poteva sceglier Ella no podía, es chelere, escoger, ok Ella no poteva, que es podía, creo que se llega a entender más o menos las terminaciones, más o menos como, es muy parecido al español, vale Y se entiende bastante fácil, ok Ella no podía, ok, elegir, vale, perfecto, es cheliere Il lupo venía dalla strada E cheliere, ok, il lupo venía dalla strada, el lobo venía de la calle, ok, el lobo venía, ok, de la calle, da la strada, vale, perfecto Andavamo alla stessa scuola Andavamo, que es, íbamos, vale, a la vieja escuela, o a la, perdón, a la stessa, que vendría siendo a la misma escuela, stessa Stessa Ok, misma escuela, vale, escuola, vale, perfecto, íbamos, andavamo Andavamo Andavamo, no es andavamo, es andavamo, vale, un poco diferente ahí, pero bueno Forse lei estaba con el suo fidanzato Forse lei, quizás, ok, forse Quizás ella estaba, ok, ella estaba con el suo fidanzato, que es con su novio, ok Quizás ella estaba, ok, con su novio, con el suo fidanzato, perfecto, ok Ningún, que es nessun 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 Venía, veniva Veniva Veniva, bastante fácil esa terminación va ahí, eso Martes Martedí Martedí Del 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 Acá, cua Vale, perfecto, bastante fácil, ok Cuanto Ok, cuanto Cuanto Bastante fácil, no haces, se le pone la q Cuantos Cuanti, por ejemplo Cuantas Cuante Así de fácil tu tensión, i, i, e, acuérdense, masculino, femenino Bastante fácil Cuantas Cuante Cuante Justo lo acabo de decir, ni me había fijado que estaba abajo Chicos, ok Ragazzi Ragazzi Hacían Fasebano Ok, así, en terminación como en español sería con N Hacían Y para terceras personas es el va Más el, no, vale Fasebano Fachebano Fachebano Vale, en fin Beber Beber Bere Bere no es beber Es bere Vale, vale, vale Yo pensé, siempre pensé que era beber Pero bueno Podían Potévano Potévano Botevano Atterrización Va, no, vale Para bastante fácil Bastante sencillo Podía Terminación va Ero qui Ieri sera Que cabe destacar que no siempre Ero qui Ero Qui Ieri sera Ero qui Ieri sera Ieri sera Ok, ok Ok, a menudo Que si mal no recuerdo es peso Voleva Espeso Vale, vale Espeso Espeso Bastante importante Entonces, ok Entonces, bueno Que era verso Verso No Entonces tarde Es tarde Tardi Hacia es Allora Allora No, es verso Verso Es verso Verso Ala es Alla Estavas Estavi Estavi Entonces es Allora Ok, ok, ok Perdón, disculpa Porque si hay unas palabras que ya no me acuerdo Hacían Fasebano Fachebano Acuérdense que es con C Se pronuncia como Che Vale Fachebano Vale, perfecto Bastante fácil Ok, entendí Por qué la motocicleta no funcionaba Entendí, ok Que es O O O capito Capito Ok, o capito O capi O más bien capi No O capito Según yo Debería ser O capito Pero no O capito Pero es en otro Como entendido Vale Por así decirlo Para que se entienda un poquito No sería la traducción en sí Entendido Porque la motocicleta no andaba Andaba Ok Bastante fácil Quizás Quizás Que lo habíamos visto ahorita Que era Era Force Force Ley Force Ley Ley Estaba Con Y Su Fidanzato Ok, vale Perfecto Bastante fácil Bastante sencillo El estaba Se escribe Si se fijan exactamente Igual No hay tanto problema Ahí Ok Ahora aquí a continuar Y le damos a continuar Continuamos Y vamos a dejarlo por aquí ¿Por qué? Porque son complicadas Ya les dije que iba a ser Poquitos Poquito complicado Pero no vamos a ir aventando Uno al día Y poco a poco Vayan a ver que En pocos meses Vamos a irle Entendiendo más cosas Otras cosas Obviamente Que nuevas que vayamos viendo Se nos van a ir Dificultando Pero estas Van a ser más fáciles De llevar Así que Espero Espero realmente Que les haya gustado Y bueno Pues ya saben Si les gustó Si aprendieron algo No me gustaría mucho Que me regalaran Un like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sean Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye